Hola mi gente, nuevamente saludo de parte de los chachalacos, nos avisaron de que están regalando unas chacharitas, así es que nos dirigimos hacia el lugar, acompáñenos, vámonos. Ya encontramos algo. Ok mi gente, hemos llegado al lugar que nos dijeron, así es que, ahí están las chacharitas como ustedes las pueden ver. Y ahorita las voy a meter. Ahorita vamos a cargarlas para meterlas al carro. Ok, ahí está la chacharita mi gente. Voy a apreciarles. Vean, juguetes de niños. Vean cómo se ven, juguetes de niños. Bien buenos. Ok mi gente, ya agarramos las chacharitas, vamos a continuar porque necesitamos ir a otra dirección que también nos han llamado, así es que, acompáñenos. Aquí hay un lugar donde nos avisaron que tenían unas chacharitas que las habían sacado hoy por la tarde. Estamos aquí en Pasadena, California y venimos a esta dirección que nos mandaron. Como ustedes pueden ver, aquí hay unas chacharitas. Vamos a ver de qué se trata mi gente. Aquí están unas baterías, no sé si estarán buenas. Hay otras cositas acá, interesantes. ¿Qué es esto? No creo mi gente que esto esté bueno, pero veremos este. Este creo que más o menos puede que esté bien. Este es un, es para poner una televisión, ponerlo hacia la pared y ahí ya cuando lo instalan a la pared, ustedes pueden instalar lo que es la televisión. 32, 46, 58 pulgadas. Tenemos eso amigos. Vamos a ver qué hay aquí, de qué se trata. Aquí no hay nada. Esto tampoco se ve que no, no sé qué será esto, hay una sillita. Pues nada mi gente, nada. Creo que lo único que vamos a agarrar es el, el para poner la televisión, como ustedes pueden verlo acá. Ya, creo que este sí lo vamos a agarrar. Este sí lo vamos a necesitar mi gente. Este está bueno. Así es que lo vamos a llevar. Ok mi gente, este sí, este se va. Ok. Ok, vámonos. Aquí andamos nuevamente buscando chacharitas, encontramos un... Es un... Air Purifield. Ajá, automático. Vamos a ver si está bueno. Oh ya. Oh claro, se va. Está buenísimo, amigo. Sí, mira bien. Ahí está. Ok. Listo, ya llevamos unas otras cosas, amigos, ahí pueden ver. Vamos a subirlo. Eso, venga, 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 mi niño. Ahí está. Ok. ¿Es un rato, no? No. Ese se queda. Goodbye. Vamos a mostrarles lo que encontramos ahora en la calle. Encontramos este Christmas tree. Este arbolito de Navidad. Ustedes pueden ver, está en muy buen estado. Ya lo revisamos. Encontramos también una silla desplegable, de esas que se hacen en la playa o para tomar un poquito el sol. Famosas también, por su nombre, por su nombre, se llama las aragalas. Encontramos también este aire purificador. Con el purificador. Ahí lo tenemos. Encontramos también una parrilla para la bicicleta. Mi gente, así es que no fue muy bien este día. Así es que nos despedimos y mandamos saludos también a todos nuestros seguidores y agradecerles por ver nuestros videos y que lo sigan haciendo. Vamos a seguir subiendo más videos, mi gente, de chacharitas que encontramos en la calle para que ustedes se puedan deleitar viendo nuestros videos. Hasta luego.